hola hola que tal aquí nos encontramos este día primero de abril pues estamos mandando saluditos a todos los que están conectados en youtube a los que están suscritos a este canal se les manda un saludo se les sigue agradeciendo antemano mil gracias espero que estén bien todos en buena hora posteriormente les manda saludos a facebook y a instagram y tiktok les traemos la comparación de los repuestos de las máquinas recuerden que la marca skill es de la bosh que esa marca su origen es alemana tengo la skill 90 04 que es la más nueva pues de hecho está funcionando nomás que la desarme para ver lo que es el engrane lo que es la caja de engrane lo que es el huesillo el seguro y lo que es de la cuñita y tomando porque la 90 02 de la misma skill de 700 watts 3.5 amperes este tengo aproximadamente 10 años con ella he cambiado más que dos rodamientos el de acá el del colector de acá abajo y se me hace que éste estoy de aquí de la caja nomás los rodamientos y los carbones pues pero ahí está la máquina no es que ya me empezó a dar problemas si se fijan con el engrane este es el de la nueva y este es el engrane pues de esta otra de la 90 02 que la más viejita estoy viendo que casi me dan quiero ver porque estoy por comprar el repuesto voy a comprar está este nuevo porque ya ya sólo estoy viendo que el piñón también es el mismo no no también también te varía poquito a ver si alcanzan a ver allí tú estás no hay más que volver a armar la original es original y éste y ver si ésta quería comparar a ver si ésta nos viene dando aquí pues el huesillo y todo pues entra justo y todo como debe de ser nomás quiero ver si me alcanza a agarrar la piñita que es donde no va a dar es lo que quería mirar miren yo si quise que ese rodamiento pues no este perdón este en grande no y este pues aquí si me encaja miren o sea que no me va a servir el o sea este es de este y este es de esta o sea si es diferente deje armarlas para que vean cuál es el problemita de esta de hecho todo está bien de esta o sea pues me refiero el colector los carbones el interruptor pues también ya se lo cambiamos pero aquí ya tiene pues desgaste y empieza a zumbar y ya no le tengo mucha confianza o sea más bien no la quiero hasta que truene no por eso fue que la desarmé permítame armarlas y ya les digo esta se arma con mucho cuidado está por ejemplo el huesillo de ésta lleva una cuneta aquí una cuenca donde va su dicen unos cuña chaveta no chaveta éstas se llaman cuñas porque no te vi por ahí aunque desea que chaveta chaveta tiene la casa de chaveta más bien o con todo respeto a los demás trajetas pero éstas son cuñas las chavetas son las que pasan de un perno a otro o sea es muy muy diferente y una cuña es una cuña de una cuenca en el perno en él en la flecha permítame déjeme armarlas miren ya que pusimos ésta pusimos éste le pusimos el cuñerito porque éste es obvio que debe estar aquí al bastago a lo que es éste el perno éste puede ser bastonito como les dije ahorita pues se me olvidé el nombre tiene que ir pues la cuña y tiene que estar éste y ya éste posteriormente puedo aquí miren éste llévate en su derechera y pues queda quintito miren otra lo vamos a apretar y te vamos a armar la otra y posteriormente vamos a calar bueno déjenme calar la de una cesta nomás voy a poner dos para que vean y les voy a ver el problema que trae la otra con dos ya no se nos mueve y pues trabaja para esta nueva déjenme trae una extensión de luz miren ahora sí vamos a conectarla recuerden sesión que no estén prendidas que a mí están los interruptores y ahí está caray está conectada ya ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si se mira, tanto la piñita de acá adentro, ya le digo que 10 años ya merece una caja de enganes nueva. A ver cómo conseguimos esto para volver a armar. Vamos a bajar este con unos martillazos aquí, miren. Miren, también aquí tenemos un rodamiento. Le digo que a este se le quitan estos dos tornillitos. Es como una rondana con seguro. Este rodamiento se le retira. Pero este estamos viendo que está bien. O sea, este también está bueno. O sea, cuando ya están así tornados, pues no, hay que cambiarlos. Entonces va este así, miren. Este va así. Con un golpecito entra. Un pequeño golpe. Y ya que entra así, se le pone la cuenquita esta, la cuñita. Esta. Que dicen que chavetita, no, es una, es un cuñero esto. Y se le pone. Y posteriormente le ponemos el engrane. Obviamente con dirección de la cuña para que entre. Y ya que está así. O sea, le damos unos golpecitos. Hasta que nos llegue el seguro. A ver, espérame, déjame agarrar acá el tornillo. Y ya que llega al nivel este. Aquí se ve. Ya que nos llega. O así vamos a ponerla. Estas normalmente se cierran también. Se cierran con las mismas pinzas. Para ponerla, miren. ¿Por qué? Porque a la hora de sacarlas, pues en vez las abrimos. Entonces se cierra un poquito. Ya que le cerramos. Ya no más es cuestión de meterla por acá arriba. Y que caiga. Miren. Así, miren. Este cae suavecita, miren. Y ya el vástago este ya no se sale el vástaguito. Miren. Entonces sí vamos a armarla. Este, este es obvio que aquí ya. Miren. Ahorita la voy a calar para que vean como zumba. Porque honestamente se ocupa eso engrane. Pero esos son los rodamientos. Son tres. Uno. Dos aquí en la caja de engrane lleva dos. Y el de atrás. En el colector son tres rodamientos. Los que en veces por el uso. Ya por. Por desgaste pues. Del mismo trabajo. Entonces es obvio que hay que cambiar los carbones. Pues todo el mundo vemos que al menos carboncitos. Al menos pues los que somos. Aventadillos para desarmar nuestras máquinas. Porque muchas de las veces. Pues sí es bueno llevarlos al centro de. Especializado. Miren. Entonces esta, esta ya me está dando. Pues ya la veo como que cascabelea muy feo. Y esta pues que diferencias también. Y esta. Eso sí voy a decir. Que trae el inductor muy grande esta. La de 700 watts. Trae el inductor muy chonchote. Y madura pues bien. Y. Y esta que salió de 830 watts. Más potencia trae el inductor pues más pequeñillo. De hecho vamos a ver una comparativa. Recuerden que cuando no van a operar sus máquinas. Desconectenlas. Para que no sufran un accidente. Vamos a ver si las. Las estas. No estas si dan. Estas también dan. Miren. Estas también nos dan. Para poner aquí los disquillos. Esta si es la misma. Tanto de aquí. Pero pues es obvio. Que la nueva con la nueva. Su. Miren. Su. Su tuerca. Base. Y la. La de apreciar. Miren. Esta la llave. Esta llave pues ya es una hechiza. Ahí tengo las originales. Pues me gusta. Innovar. Llavecitas. Y esta pues. Ay caray. Me hicieron falta dos tornillos. Entonces las voy a poner. Ya ven. Porque en vez es bueno armarlas completas. Nomás estaba viendo. Ya lo agarramos. Ya lo agarramos como de juego esto. Hasta con los ojos cerrados. Son de los que les faltan tornillos. Por favor que se hagan las cosas. Detenidamente. Porque puede ser. Van. Afectando las máquinas. Se van perdiendo los tornillos. Ya no saben ni que rollo. Y también. Quiero hacer una referencia. A la marca. Maquita. Ahí tengo una. Que es 9055. Creo. Y esa se le quemó. El campo magnético. El inductor no. El inductor está bueno. Ahora lo que se chacharró. Fue el campo magnético. Yo también estoy por comprarla. Vale como 500 pesos. El campo magnético. El inductor está bueno. Allá lo que se quemó fue. Fue este. El campo magnético. El inductor no. O sea. Pues donde va el. El colector. Y las delgas. Está bien. Es que no siempre se queman. Donde mismo. A según el uso. Y a según el motivo. La cosa que les hayan dado. Porque ya está trabajando. Las bien. No tiene por qué. Hay problemas. Pero cuando les. Dan trabajo de más. Las forzan. Es cuando ya empiezan a. Se ocasiona problemillas. O trabajándolas debidamente. Y con conciencia. No. No nos. No nos. No nos. Y esta. Pues nomás la vamos a poner a los otros aquí. Es que el motivo de esto. ¿Saben cuál fue? Para encargar. Tú tienes que encargar el 9002. Pensando que fuera de la misma marca. Pues. Quien quita ese. No varia mucho el modelo. Porque son de cuatro y media. Las dos. Una de mil. De 830 watts. Y esta de 700. Pues ya vi que sí. Que si hay diferencia. Entonces hay que. A la hora de encargar. Una pieza. Verificar bien el modelo. Para que las medidas coincidan. Y no alterar. Y no alterar su. A la hora de encargar. Y ya. Pues para acá atrás. También. Robota no hay que desarmar ahí. No se ocupa. Ahí. Espero les haya gustado el video. Recuerden. Suscríbanse. Dejen su like. Dejen la campanita. De notificación para próximos videos. El Tiger. Nos vemos. Hasta la próxima.